Gracias a la vida, tu cariño se me va y volveré La música que nos emociona, la que nos hace vibrar, esa que queda grabada para siempre en la memoria de la gente. El galón español, el mundial de 62 En dos siglos de historia hemos escuchado de todo, desde el sonido simple y elemental de una guitarra acústica hasta las complejas melodías de este tiempo. Nuestros recuerdos musicales más profundos están inexorablemente ligados a creaciones inmortales, a canciones inolvidables que ocupan un lugar especial en nuestra memoria. Es una canción, pero yo falsifique algunos datos. La verdad es que al tipo lo mataron y era el padre de otro gallo que estaba conmigo ahí, de mi dama, bueno. Pero cuando escribí la canción yo introduje lo que se llama la ficción. Los ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno Hasta mi casa llegaba, la ley buscando al cuatrer ¿Cuánta importancia tienen las palabras en la historia musical de Chile? Para muestra, esta canción. El inmortal Pablo Neruda pone su poesía iluminada y cósmica en acción junto a la música de los jaibas. Yo creo que lo enfrentamos con bastante naturalidad. Esa fue la clave para poder lograr una aproximación a la poesía Neruda con una naturalidad y al mismo tiempo un respeto. La historia musical de Chile está plagada de figuras ilustres, de grandes maestros, de intérpretes notables que hicieron de su obra un arte mayor, un auténtico legado que incluso ha traspasado los límites de nuestra frontera. El hecho de tocar música de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Yupanqui y es un poco como tocar los clásicos, ¿no? Uno aprende tocando Mozart, Bach y estudia eso y ve por qué esas notas están en ese lugar y por qué generan esa emoción. Con ellos pasa exactamente lo mismo. Uno aprende cómo se construye una gran canción visitando a los maestros. Desde que Chile se asomó a la historia, allí en donde había una cuerda que pulsar, allí donde había un cuero al que sacarle un ritmo, había un cultor dispuesto a la interpretación musical. No obstante, ¿podemos hablar con propiedad de una música de origen o somos solo el producto de una suma de influencias? Lo que más influye en que la salsa entre a Chile son un poco los chilenos que fueron a vivir afuera del país y al volver ya vieron empapados, ¿no es cierto?, con esta música de barrio, con esta música latina. Las influencias de jazz chilenas son más que influencias musicales, son influencias circunstanciales, sociales. ¿Por qué? Porque aquí él ya llegó por vinilo de la gente de los que tenían por adquisitivo cuando llegaban en barco. La gente que se hace rumba cubana, los cubanos de acá, y les da gusto que nosotros fusionáramos ritmos que tenían una raíz de donde vienen ellos, acá en Chile. Yo creo que la música, en general, en términos totalmente universales, es la fusión. Es la fusión de etnias que se han ido desarrollando a través del tiempo. La historia de una nación es también la historia de sus artes, de su música, de sus cultores, de sus canciones imborrables y de aquellos sonidos que quedaron para siempre en un rincón de la memoria.